A ver. Aprovechando eso, vamos a ver qué fue lo que le dijeron a Guti. Aprovechando eso, porque ahí lo tenemos. A ver, escucha. Guti, ¿le das un minuto? Voy a hablar contigo. ¿Acá afuera? ¿O acá? ¿Dónde quieras? Ok, cuéntame. Muchas cosas que hablar. No, no hay muchas. De lo que yo escuché también. Porque tú y yo tenemos un trato afuera. Tú y yo no tenemos ningún trato afuera. No, y si vas a empezar a decir cosas que no son de verdad, no tenemos mucho que hablar. Yo no voy a pelear contigo. No, yo tampoco voy a pelear contigo. Solamente quiero aclararte. Entonces te pido. Tú sabes que yo me quedé como administradora de tu Telegram. Cuando salgas. Me imagino que ya no hay. Cuando salgas, te vas a dar cuenta de cuánto te apoyé. Bueno, pero... Escucha. Pero, y porque te puedo hacer una pregunta. El día que llegaste yo te pregunté. Cerra, ¿tú me has difamado afuera? ¿Y tú qué me respondiste? Que no. Que no te he difamado. ¿Por qué? No, eso, eso, olvídalo. Eso, 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 eso. Pero nunca has mencionado acá en el show que nosotros teníamos un compromiso afuera. ¿Qué compromiso tenemos afuera? Cerrat, espérame afuera. ¿Qué? No salgas con nadie. Ay, por favor, es una broma, Cerrat. Ah, broma. Y de irnos a Egipto. No voy a ir, no voy a pedir. Y de irnos a Egipto. Cerrat, no entiendo qué estás haciendo. Ah, ah, ok. ¿Esto es un show o para ti? No, no, no es show. No, 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 porque te digo una cosa. Yo sinceramente no quiero ningún problema. Tengo unos mensajes, Uti. Yo también los tengo. Ningún problema contigo, yo no quiero ningún problema contigo. Y el respeto, te lo digo, te lo digo. O sea, salías con dos allá afuera. Yo no salía con nadie. ¿Y la mujer que tiene las llaves de tu departamento, qué? Quintana, una amiga. Cerrat, no, en serio. Esto es un, esto es un... No bebadas. No, esto es un... Escúchame, escúchame. No, 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 no. Déjame hablar ahora, por favor, ¿puedo hablar? Y después a las tres. O sea, vamos uno por uno. Es en serio. Vamos uno por uno. Cinco minutos antes de entrar a la casa, me hablaste pidiendo que te esperara. ¿Puedo hablar antes de entrar a la casa? ¿Qué casa? Me pedís aquí, en la casa. Y me dijiste. Cerrat, ya, cerrat. Y me dijiste, y me dijiste. Estás utilizando, digamos, ¿cómo se llama esto? Ok, vamos a hacer que no nos conocemos y vamos a enamorarnos. ¿Cómo no has dicho eso? Y te voy a dejar por toque. ¿Cómo no has dicho eso? Es de verdad, Buti. Cerrat, qué valido. Es increíble. No tenemos nada que hablar. Wow, wow, wow. Sí te faltan. No tenemos nada que hablar. Sí te faltan. Lo bueno, por favor, graben este video. El público sabe, el público sabe, de verdad. Gracias. El público sabe, de verdad. No hay nada. Ojalá, cuando salgas, veas todo el apoyo que te di. Va, gracias. Lonas, pudis, trending topic, aún falso. Qué bárbaro. Es demasiado falsedad la de esta mujer. Cerrat, ven, vente acá, no te quedes ahí. ¿A quién, a quién te recuerda, a quién te recuerda esa escena, Beta? El chavo del ocho. A Kiko. ¡Ah, Kiko! Y volteaba a ver si lo estaban viendo. Ahora, ok, mal por ella, pero el gaslighting, o sea, gaslighting en los libros de psicología moderna que le está haciendo Guti de qué casa, qué amiga. Ay, qué tóxica. Ay, qué horrible. Horrible. Güey, por eso te sacaron, menso. Eso fue lo que. Honestamente, estoy de acuerdo con eso, porque yo vi un comentario por acá. No, que se ilusionó, que no sé qué, pero ustedes me disculpan a mí. Y yo quiero, y voy a hacer el ejercicio con ustedes, señoritas, que están viendo esto en vivo. Deja, tomo nota. Si yo la llamo a usted. Si yo la llamo a usted. Justo antes de entrar a un reality. Y le digo, no sé cómo le habrá dicho Guti, pero ¿cómo le llaman en México a las? ¿A las qué? A las señoritas. ¿Qué dirá? ¿Cómo para la enamorada? A mi baby. A mi chiquitita. Mamacita. Ay, mami. No, mamacita, es de nosotros. Mamacita. Ah, bueno. Bueno, mi chiquitita. A ver, chaparrita. Espérame. A ver, chaparrita linda. Cinco minutos van a entrar. Espérame. O sea, eso no es en broma. Me disculpa, me dispensa, pero eso no se hace. Y uno fiel. Eso no se hace. Y se puede, ojo. Usted puede decir, ok, apenas estamos empezando a salir. Listo. Esperemos. Vamos a darnos el chance. Porque el mal, la verdad, yo sí se la voy a dar. Así como no la mencionó, porque la realidad es que eso sí se lo ve a ella. No la mencionó, pero él tampoco ha estado por ahí. O sea, él ha estado tranquilito. Pero hasta que nos dimos cuenta lo de Alana, pues, ahorita que dijo que sí le dijo lo de las cámaras. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que él no ha estado como Clovis, que Clovis ha estado como un loco. Sí, como perro. A ver dónde le avientan el hueso, Clovis. Pero si ya Alana fuera, aparte que le dijo a esta que le esperara, no sabemos qué es ese triángulo amoroso que tiene afuera. Sí, muy mal hecho. Y las mujeres se dieron cuenta de eso. No, hombre, es que yo para mí es exacto. Y esa fue la escena que puso a Guti, o sea, directo al asador, chao, pescado, nos vemos, acabó fin, finito. Se acabó la historia de amor. Y yo espero que de corazón cerrado tome esto como un, esto sí se acabó ahora sí de de veras, ¿por qué hay mujeres que vuelven? Hay mujeres de, estaba desesperado, yo creo que este encierro lo ha cambiado y yo le he rezado a la Virgen Guadalupe que lo ponga. No, ahí no hay nada, Serrat, por favor, ya voltea tus velas y navega para otro lado. Y aparte, pase la página rapidito, no sé qué hay hablando el más, no sé qué. Mira, Guti está disponible, el Guti no, el Clovis siempre está disponible. Pero es que, ¿cómo es que el que muestra la hambre no come? Eso es lo que, muestra el hambre. Y el hambre parece un hambriento, porque muestra el hambre para todos lados. Muestra el hambre, no sabe, ¿cómo es que están diciendo ahorita en la gala que no tiene verbo? Sí, exacto.